El fortalecimiento de nuestras delegaciones, que son históricas, son los fundadores, estamos hablando de San Antonio de las Minas, Francisco Zarco, el porvenir. Si todos contribuimos, pagamos nuestros impuestos, nuestro predial, pues contribuimos a la hacienda municipal. Si nos fortalecemos en la hacienda municipal, yo me comprometo de esos ingresos producto de ordenamiento que sean justos y que se desea regresar al Valle de Guadalajara. Estuve escuchando su propuesta, se estuvo muy bien, la verdad. Tenemos toda la confianza en él, vamos a votar por él y creemos que ahora sí que vamos a tener una ensenada muy diferente. Verdad, pues él ya lleva un plan, un orden, pero también nosotros tenemos que ir a acuerdo y apoyar igual. El bienestar de nuestra zona o del municipio, parece bastante acertado lo que trae. Es un joven demasiado entusiasta, lo veo, habría que hacer un gran esfuerzo, poner gente especialista. Bueno, el candidato es buen elemento, se ve que nos va a apoyar, va a estar apoyándonos en el ejido. Bueno, la verdad queremos un cambio, porque los demás, olvídame. Y tenemos fe, por fe que él va a ser muy bueno. Para bien de todos, ¿no? Y le vamos a dar el voto para ahora el día, el dos, para que sea un bienestar bien para el pueblo y para los niños más que todo, ¿no? Me parece muy bien que tenga ese tipo de proyectos para apoyar a la comunidad, que los proyectos bajen verdaderamente a la gente y se beneficie a la gente que más se ocupa. Estamos seguros que nuevamente se va a respetar la elección y vamos a triunfar este próximo 2 de junio en Nueva California y en el municipio. ¡Gracias!